Soy la alcaldía de mi pueblo, soy feliz, cualquiera gente me conoce creer en mí. No quiero fama, tampoco busco miedo, trabajo en mi pueblo para ver bien a mi pueblo. No quiero fama, tampoco busco miedo, trabajo en mi pueblo, soy feliz, cualquiera gente me conoce creer en mí. No quiero fama, tampoco busco miedo, trabajo en mi pueblo, soy feliz, cualquiera gente me conoce creer en mí. No quiero fama, tampoco busco miedo, trabajo en mi pueblo, soy feliz, cualquiera gente me conoce creer en mí. No quiero fama, no quiero fama, tampoco busco miedo, trabajo en mi pueblo, soy feliz, cualquiera gente me conoce creer en mí. Por el pensamiento Y la calle Y la calle Y la calle Tiene voz Es un niño en el pueblo Y la noche no trabajo Con pesón y con esmero No importa lo que digan En contra de su gobierno ¡Gracias! ¡Gracias!